Quiero brindar por Valdivia y por mi padre Manuel, mi hermano Sorobabel y por toda mi familia. Oye, un momentito, un momentito, te faltaron los nietos, los primos, además te faltó el río Calle Calle, la chicha manzana, el guatemarilla... Para, 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 para. Esos son borrachos de tomo y lomo, toman por tomar. Ah, claro, y vos... Yo tomo para olvidar, soy más serio. Claro, para olvidar lo que tomás y por favor... ¡Ayúbre! Y nos fuimos para donde, Armando Jara, weón. Invita al Claudio, vosotros, ¿no lo dejís atrás? Pero de todas maneras, pues, tenemos que encontrarlo allá con el Willy Arias, no hubo más. Aquí vienen los rotos de la pocha a cantarle a lo cual día, no weón. ¡Que conste! Repica las changadoras. ¿A dónde? En casa de Armando Jara, en casa de Armando Jara, con manzanas de colores, que te salpican la cara. ¡Cantanrita! ¡Cantanrita! Repica la chancadora. ¡Cantanrita! Mientras llega la chicha, vamos cantando. Todo el barro en gachilla, está esperando. Mientras llega la chicha, vamos cantando. Estoy esperando, sí, chicha manzana Me quedaré en Valdivia otra semana Como pica y repica chicha más rica Una niña me pidió que le enseñara a bailar Nuestro baile nacional y así esta cueca nació Viviana, si quieres, si quieres bailar la cueca Viviana, primero, primero tienes que amarla Viviana, primero, primero tienes que amarla Viviana, conoce, conocerla bien de cerca Viviana, defende, defenderla y respetarla Viviana, si quieres, si quieres bailar la cueca Primero va la copla Viviana, bella y sencilla Y después van los versos Viviana y enseguidilla Primero va la copla Viviana, bella y sencilla Enseguidilla y sí, Viviana sube el vestido Para darte la vuelta Viviana usa el oído Que bailando te viera Viviana no lo creyera Viviana, doble un poco de fondo Viviana, doble un poco de fondo